Salen distintos proyectos, distintas problemáticas que están teniendo los vecinos. Ayer estuve en Manuel Alberto, en el barrio Carumbé, y veíamos cómo en una misma esquina había apilado basura. Y no solamente que había apilado basura, sino que cuando nos detenemos ahí con los vecinos a hablar de las problemáticas, se detiene un auto y deja más basura. Y hay una ausencia municipal importante, las zanjas que no se limpian, las ramas y la basura que no se juntan. Y la verdad es que a través de eso es que presentamos distintos pedidos al municipio para que haga lo que tiene que hacer. ¿Falta la voz de la oposición? Un poco mi objetivo es representar a ese 46% de los clarenses que no acompañaron en las elecciones del 2019 al actual gobierno y que siguen apostando al cambio. Así que pueden encontrar en mí esa voz que necesitan para reclamar, para luchar, para que ellos sean escuchados. ¿Es bueno que haya referentes en los distintos barrios? Sí. Porque por ahí no están muy escuchados, ¿no? La verdad es que, como te comentaba, desde el 2015 que vengo trabajando con un red de referentes, de referentes sociales, de distintas instituciones, desde comedores, y la presencia de ellos en los barrios es clave. Porque muchas veces el vecino no tiene el teléfono del funcionario donde llamar, o llama a un 147 donde nadie los atiende o no le dan las respuestas. Y ese referente barrial y ese referente social que está presente, le resuelve lo que el municipio debería de resolverlo. Y es por eso que es importante acompañarlos y darle las herramientas que necesitan para poder asistir a los vecinos de su barrio. ¿Crees que tiene que haber cambios en la oposición? Sí, claramente que sí. De hecho estoy trabajando con un equipo técnico y político territorial para hacer la renovación de Juntos por el Cambio acá en Milán, en el distrito. Bueno, es importante el trabajo que tenés a futuro, entonces. Es el trabajo que tengo a futuro, pero también ahí contarte que la experiencia, ¿no? Experiencia en el ámbito nacional, en el área ejecutiva, legislativa, no es que comienzo ahora a recorrer las calles, como antes lo mencionaba. Allá vengo hablando hace cinco años con los vecinos, con lo cual ahora es ponerlo en propuestas concretas desde lo local para representar a los hilarenses. ¿La oposición tiene que estar dentro de los barrios? ¿Desde los barrios? La oposición tiene que estar en los distintos barrios del distrito, levantar las necesidades y buscar soluciones y ser la voz que hoy muchos de nuestros electorados no encuentran representación a nivel local. Hablo un poquito al tema de la universidad. ¿Y si esto tendría que tener consenso? Ahí te cuento que presentamos el proyecto de crear la Universidad Nacional de Pilar en el espacio de lo que hoy funciona como espacio Pellegrini, en el Instituto Pellegrini, en mayo del año pasado. Y un mes después es el oficialismo quien toma también esta idea y la impulsa. Y te cuento que estamos trabajando junto a ellos para que efectivamente, más allá de las diferencias políticas que podamos llegar a tener, consensuar en esto que es tan importante para los jóvenes y los adultos que quieren avanzar hacia una carrera universitaria y poder hacer que este año legislativo sea ley a nivel nacional y que Pilar pueda contar con su primera universidad pública y cercana a los distintos barrios del distrito. ¿Es factible? Sí, creo que podría llegar a ser muy factible. De hecho, estamos en conversaciones permanentes con el oficialismo para llegar a un consenso, a un acuerdo y que este proyecto deje de ser una idea, un proyecto para convertirse en ley. Sí, creo que es importante destacar el momento por el cual estamos atravesando, que es un momento complejo de una crisis sanitaria. Atravesamos una pandemia que nos sorprende día a día y al recorrer los barrios veo que algunos vecinos no utilizan el barbijo. Entonces creo que es importante no olvidarnos que estamos ante una pandemia que se ha llevado distintas vidas y es importante seguir cuidándonos. Y para eso es clave usar el barbijo, alcohol en gel, distanciamiento, no tener miedo, porque no hay que tener miedo, pero sí hay que ser cuidadosos cuidándonos uno y cuidando a nuestros seres queridos, a la familia y a los amigos.